La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Jorge Cancio, abogado de las víctimas por mala praxis, y nos cuenta que hay novedades en los casos ya presentados con referencia a las historias clínicas. ¿Podrías contarnos cuáles son las últimas novedades con respecto a esto? Sí, lamentablemente, Jorge, en toda la serie de denuncias que venimos presentando, más de 40 denuncias que hemos presentado durante estos dos años, hemos constatado y certificado gravísimas irregularidades en la mayoría de la historia clínica. Es así que, formalmente, se ha presentado una denuncia contra los médicos que han hecho estas historias clínicas. Concretamente, te voy a mostrar después para que conste cuáles son esas adulteraciones, son borrados, enmiendas, tachados, sobreagregados en las historias clínicas, que como todo documento público, tienen que ser debidamente salvados al final. Cosas que no se han hecho. ¿Cuáles son los protocolos para tener una historia clínica de esta manera? Primero, la historia clínica tiene que confeccionarse de forma clara, legible, que esté ordenada y foliada, cronológicamente, tiene que estar en parte de los enfermeros, también ordenado y corroborado, todo certificado. Lo que pasa justamente en Marginas Argentinas es todo lo contrario. Ya lo vas a ver con las copias que te voy a adjuntar. Se hace lo que se quiere, se sobrescribe sobre lo que quiere, y entonces no se puede tener plena fe en las historias clínicas. Y eso lo toman en contra los peritos médicos, que en vez de darse cuenta de que están ante una historia clínica adulterada, de eso no dicen nada, ¿y qué pasa? Pueden estar a favor de los médicos en esos casos. Entonces, se ha planteado esta denuncia para que se investigue la falsedad ideológica de las historias clínicas y la tentativa de fraude procesal, porque se está usando de forma sistemática historias clínicas falsas para tratar de evitar la responsabilidad penal y civil del municipio de Marginas Argentinas. ¿En cuántos casos abarca esta denuncia? Esta denuncia la presentamos primero por 7 casos y ahora la abarcamos a 3 casos más, porque es sentarse y empezar a analizar historia clínica por historia clínica. Ahora, de las historias clínicas denunciadas, en este caso, por esta nueva denuncia, ¿hay médicos que son comunes en cada una de las historias clínicas, o son distintos médicos los que intervinieron? Son distintos médicos, parece ser directamente un plan, un plan organizado desde algún lugar. Además, te digo, es adulteraciones, son faltantes de historia clínica. La Fiscalía 4, que es la encargada de investigar, se cansa de, primero, pedir el secuestro de las historias clínicas, se secuestran parcialmente, y faltan partes de las historias clínicas, o faltan fechas claves de las historias clínicas donde está el hecho denunciado. Y lo peor es que se cita al responsable, a los directivos, tanto del ABT, del SIN, del oftalmológico, se los ha citado varias veces ante la Fiscalía para que vayan los directores a aclarar esos faltantes, y nunca lo han hecho. O sea, es que no me queda duda de que esto es todo parte de un plan. ¿Para qué? Para encubrir el accionar ilícito de sus propios médicos. Ahora, ¿se va a hacer alguna denuncia en el Colegio de Médicos con referencia a esto? Todavía no llegamos a esa etapa. Estamos recién en la etapa preliminar de la investigación. Hubo, para que se entienda claro, un peloteo entre fiscales, entre qué fiscalía tiene que intervenir. Si es la UFI 4, si es una fiscalía común, como ahora está en la fiscalía 19 de Malvinas, Argentina, y la fiscal de la fiscalía 19 dice, yo tengo esta causa, pero para mí es de delitos complejos y la tiene que mandar a la 8 o a la 9. Todo un peloteo institucional para ver quién lleva adelante esta investigación. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este peloteo, concretamente, que vos mencionás? Se basan en procedimientos y resoluciones del fiscal general. No te puedo dar más datos. Es triste, pero es así. Queda sometida la jurisdicción al arbitrio de quién quiere investigar y cómo. No te puedo dar más datos ni precisiones al respecto. Ahora, ¿significan chicanas en términos del proceso judicial en sí y un atraso más a las diferentes causas? Exactamente. Tras que los trámites en la justicia son lentos, esto va a implicar una de buena mayor todavía. Y, digamos, ¿cuál es el caso que a vos te parece, desde la documentación, el que tiene la mayor cantidad de adulteraciones? No, muchos. Son muchos. Los faltantes de las historias clínicas, es ridículo. Uno denuncia un hecho de un día 25X, ¿sí? Y mandan toda la documentación desde a partir del día 27. Y no es que lo mandan. Lo más grave es que la policía secuestra eso. O sea, no sé cómo es que llega solamente parcialmente la documentación. ¿Sí? Y justamente los peritos médicos, al ver el accionar desde el día 27, ven que está todo normal y bien. Pero no se percatan de que hay faltantes de las historias clínicas. Ustedes, en el proyecto de ley que venían trabajando con referencia a la mala praxis, ¿contemplan esta situación? Justamente era uno de los puntos que habíamos evaluado porque lo más importante es la preservación de la historia clínica como defensa de los médicos. Si los médicos hacen todo bien, tienen que dejarlo debidamente asentado. Y si no lo hacen, el responsable no solo es el médico, sino tienen que ser los directivos de los hospitales. Ellos son los verdaderos responsables de que no estén administrativamente en orden las historias clínicas. Ahora, muchos de los pacientes y las víctimas manifestaron que es imposible prácticamente encontrarse en la situación y pedir esa documentación en el momento. Digo, ¿la ley también contempla con respecto a la información, el derecho a la información del paciente? Eso está, por eso se establece una responsabilidad penal y administrativa del directivo. Tenemos un caso también que yo no lo llevo, que es el de la familia Frías. Hace más de dos años lo de Facundo, y vos hablás con la familia Frías y siempre te dicen lo mismo. Hace más de dos años que el intendente de Marilas Argentinas no nos estraiga en la historia clínica. No es un caso que yo lleve, yo he hablado con ellos para que presenten su parte de la denuncia en este caso. Pero es importantísimo eso, niegan la documentación, la mandan adulterada o la mandan con faltantes. Eso es lo que hay en Marilas Argentinas. Muchas gracias, doctor. Un gusto.